Música Queremos ratificar O anunciar, mejor dicho Que en el pleno del comité central Realizado la semana pasada El partido ratificó la línea Que viene trazando desde hace dos últimos comités centrales En relación a la consigna Alineamiento, a la orientación De la conducta política de la militancia y de nuestro partido En relación a la confrontación Con el enemigo histórico Del proceso bolivariano De los trabajadores y del pueblo en general La consigna que se reduce en confrontar Deslindar y acumular para avanzar Y en esa línea El partido ratificó Esa orientación y esa lucha Confrontar con el enemigo fundamental Principal y fundamental Del proceso político venezolano Y de los trabajadores El fascismo, el imperialismo norteamericano Sus lacayos Expresadas y agrupadas Y aglutinadas o nucleadas En torno a la llamada mesa de la unidad Y que como todos ustedes saben Viene adelantando Una línea de Boicot de una línea de Desestabilización al proceso político venezolano Todos conocemos cuál ha sido la conducta histórica De estos sectores De estas clases Y sectores que Aglutinados Bajo la orientación del imperialismo Viene desarrollando políticas de Desestabilización contra el pueblo venezolano Y deslindando También contra aquellos sectores O de aquellos sectores Que dentro del proceso Están adelantando una línea De conciliación Para entregar Las conquistas Que en estos últimos 15 años El pueblo ha logrado En materia política En materia social Y en materia económica Frente a esos sectores Entreguista El partido comunista Ratifica Su actitud de deslinde Defendemos Las políticas Correctas Y las políticas Populares Que benefician al pueblo Pero también Estamos obligados Moral y políticamente A condenar A A denunciar Aquellas actitudes Inconsecuentes Aquellas actitudes Que expresan De una u otra manera Una Política De entrega De esas conquistas Y estamos también En esa línea general Estamos avanzando En el proceso De acumulación De fuerzas Para construir Una nueva correlación Obrero popular Campesina Revolucionaria Que incorpore O incluya No solamente A sector civil Sino al sector militar Militares patriotas Militares antiimperialistas Militares que Están ganados A defender Estas conquistas En el marco De ese proceso De acumulación De fuerzas En el marco De ese proceso De construcción De una nueva Correlación De fuerzas Para construir Una acción Revolucionaria Construir una acción Que Que encabece Las grandes expectativas De este pueblo Venezolano Que bajo El legado Del comandante Chávez Aspira Y espera Que se Se apliquen Medidas De corrección Que en vez De hacer Retroceder Los avances Importantes En esta materia Más bien Profundicen Para avanzar En la dirección De la construcción De una nueva sociedad De una nueva sociedad